Bueno, mi gente, vamos a hablar ahora con el licenciado José Enrico Valenzuela sobre esta situación de que ahora Trump ha eliminado 400 millones de dólares de presupuestos militares de Puerto Rico para la construcción de su afamado muro. Saludos. Buenas noches. Este presidente, la verdad que el empeño con el dichoso muro es enfermizo. Lamentablemente. Y lamentablemente también me toca a mí siempre hablar de estos temas que no son los mejores, pero hay que explicarle el origen de todo ello. A finales del mes de julio trascendió en las noticias internacionales de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos había validado esta acción de parte del señor presidente Donald Trump de utilizar los fondos asignados a través del Departamento de Defensa, en inglés DOD, por sus siglas en inglés, para utilizarse específicamente con lo que tiene que ver con la construcción del muro. El caso originalmente se había perdido el gobierno federal, entiéndase en el Tribunal de Apelaciones, del circuito de apelaciones. Cuando llega al Supremo de Estados Unidos, una mayoría de 5-4, o sea, fue bien cerrado, concluyó de que en lo que se tramita el caso en sus méritos, pues se puede utilizar esos fondos porque cae dentro del poder ejecutivo determinado por la Constitución Federal. Y el problema también que trae esto es que la Constitución Federal, como hemos mencionado en otras intervenciones, el poder ejecutivo tiene demasiada amplitud en lo que tiene que ver con temas de seguridad nacional y con temas de lo que tiene que ver con guerra y con defensa. El mejor ejemplo que hay es que no ha habido ninguna declaración de guerra por los últimos, sabrá Dios, siglos. Siempre son intervenciones directas de parte de un plumazo que es del señor presidente. Y el Congreso, que es la otra vertiente que traen los demócratas sobre todo y las minorías, es que quien debe asignar los fondos para ello, simplemente lo que hace es asignar fondos y mantener la política pública que ya la rama ejecutiva haya dictado. Y entonces, esa situación es lo que pone en una situación bien incómoda, no tan solo a los que son inmigrantes que viven en Estados Unidos, ilegales, y los que obviamente promueven la integración de raza y etnia en Estados Unidos, sino que ahora nos toca finalmente a nosotros. Porque ese tema de inmigración, todos sabemos que a nosotros no nos toca directamente por razón de que nosotros somos ciudadanos estadounidenses. No por elección, sino por imposición, ¿verdad? Y eso es otro tema. Pero los inmigrantes siempre nos han dicho a nosotros, oye, los puertorriqueños la tienen fácil porque son ciudadanos estadounidenses y que no tienen ese problema de que les vayan a cerrar las puertas en el aeropuerto. Que es algo que también a veces tenemos que nosotros también mirarlo porque por la misma facilidad que nosotros simplemente nos montamos en el avión, cruzamos y ya estamos al otro lado tranquilamente y felices. Pero cuando uno empieza a hablar y escucha las vicisitudes de estos hermanos nuestros de otros países de Latinoamérica y no solo en Latinoamérica, de cualquier país que venga acá a Estados Unidos, cuesta. O sea, de verdad, son unos trámites muy tediosos y dependiendo del país que sea, pues más trámites aún. Ahora, nos toca a nosotros en ese sentido porque ahora él retira unos 400 millones de dólares de un presupuesto militar para Puerto Rico. De 2.6 mil millones, es decir, 2.6 billones. Los que le restan a Puerto Rico son 400. Obviamente, otros estados y territorios también se afectan por la situación de que estaban destinados esos fondos para otros asuntos. Y lo que quiero traer con esto es, y como usted muy bien señala, ahora tenemos que aprovechar esta coyuntura, todos los que son inmigrantes en Estados Unidos, entiendas de todas las minorías de origen latino, como en su mayoría, que son los que están afectados por esta situación, debemos unir con ellos porque a nosotros también nos está afectando directamente. Ya hacernos de la vista larga de que esta situación de inmigración como no nos afecta directamente, no hay que entrarse en ella. Pues es todo lo contrario porque ahora estamos viendo cómo, en efecto, esto nos toca directamente a nosotros. ¿Cómo repercute el sacar esos 400 millones de dólares desde Puerto Rico para moverlos para allá? ¿Qué efecto tendría para nosotros aquí en la isla? Bueno, los fondos mayormente para todo lo que estaban destinados era para la recuperación de Puerto Rico, el sistema eléctrico, el sistema de acueductos, todo lo que conlleva la infraestructura de Puerto Rico. Aunque venía del Departamento de la Defensa. Lo que hizo fue, el presidente lo que hizo fue allocation o lo relocaliza a través de esa entidad para justificar la construcción del muro. Pero esos fondos no estaban en su origen destinados para cuestiones militares. Lo que pasa es que, como me imagino que sus abogados lo habrán orientado, dijeron justifícalo de esta manera. Entonces, así puedes justificar también la construcción del muro. Yo creo que, aparte de que, a salvo algunos seguidores de él que estarán a favor del dichoso muro, el consenso internacional es que no debería estarse construyendo más muros. Él sigue insistiendo en que los inmigrantes son los que han traído los problemas. Y hemos visto incluso cómo todas estas matanzas y estas mazares que han habido, ninguno de eso lo ha hecho un inmigrante, todos lo han hecho blanco americano de Estados Unidos. Y no seamos ilusos. Si la justificación es atacar el narcotráfico, la trata humana y otros asuntos más, todas esas personas utilizan túneles. Y el mejor ejemplo fue en el famoso narcotraficante El Chapo, que se le acusó precisamente por esta situación de narcotráfico y pudo escapar a través de un túnel. Y circulaba todo ese narcotráfico por conducto de ellos. Y eso es a Vox Populio, eso todo el mundo lo sabe. La persona que va a cruzar por una frontera caminando no va a estar con asuntos de narcotráfico. O sea, va a utilizar otros mecanismos que son mucho más efectivos. Y por esa razón, a mí me parece que esta forma y manera del señor presidente no se justifica, primero. Y segundo, si ya vimos que el muro de Berlín se derrumbó en el siglo XX, a finales del siglo XX, y hubo una integración, tanto a nivel religiosa como a nivel cultural, de mucho sufrimiento que hubo en lo que era Alemania Oriental y Alemania Occidental, y se rompió eso. Y ahora tienen una Alemania unida siendo una potencia que cree en la integración, obviamente con su pasado no muy bueno. Pero si eso resultó y está resultando en Europa, ¿por qué en Estados Unidos ahora tenemos que movernos en la vía contraria? Y lamentablemente estamos, en vez de adelantando, estamos retrocediendo. Y usted puede estar de acuerdo o no con lo que yo estoy mencionando. Pero si usted está en contra de esta situación, usted tiene que ser proactivo, tiene que inscribirse a votar. Aquellas personas que están en la diáspora, que son puertorriqueños, que nos están viendo a través del canal 13pr.tv y a través de las plataformas digitales, tienen que irse a inscribir y votar. Y participar de todos los procesos electorales, desde lo más sencillo que puede ser la Junta de Condóminas donde usted vive, hasta unos niveles que son más altos, para que usted se integre. Porque de lo contrario, otro lo va a hacer por usted y vamos a tener nuevamente esta situación. Y aquí una de las cosas que, pensando así como loco, pensando que Trump perdiera las elecciones y venga otro, ya sea de su propio partido o de los demócratas, a lo mejor no le interesa el dicho muro, el dinero que se invirtió se perdió porque no lo van a continuar y ahí se quedaron ese monumento a los caprichos de Trump. Así que tenemos que, son cosas que hay que pensarla y no se podrían estar lucidando mucho más para otras cosas que tienen mayor importancia. No, yo no sé qué van a hacer con los territorios porque van a poner una vela a Puerto Rico, una vela a Hawaii, una vela, o sea que no hace sentido. Ni modo. Bueno, ¿dónde las personas te pueden conseguir para estas mayores informaciones? Claro, pueden acceder a través de la página mía en Facebook, licenciado José Enrico Valenzuela, a través de la plataforma digital www.valenzuelalo.net. Ahí pueden ver todo lo que se publica en YouTube también sobre estas intervenciones y en Twitter, arroba licenciado Valenzuela, allá a la orden. Pues muchísimas gracias. Gracias, Padre. Don Enrico, qué bueno que estás con nosotros con ese tema. Gracias. Y a ustedes, en algo más tranquilo, recuerden, miren, sobre el viaje familiar del Canal 13. Y a ustedes, en algo más tranquilo, recuerden, miren, sobre el viaje familiar del Canal 13.